Al que se arrollaron, fueron a los estudiantes tecos, ¿eh? Perdón, ¿qué te pasa? Los arropellaron hoy en torno. No, es que traigo un poquito de garraspera. Cinco nada más. Cinco. Y estamos ya en segundos del grupo. Estamos otra vez en la liguilla y que se agarren todos, ¿eh? Esquivele el primero, luego vendría... Háganos ustedes el favor. Ya mete cualquiera. Osvaldo Alexis González mete el segundo. Fuerzas básicas. Y Ciña, ahí te mando. Gracias, Ciña. A nuestro de fuerzas básicas. Impresionante lo de Ciña. Tres a cero. Aquí festeja el brasileño naturalizado mexicano. Una fiesta a los estudiantes. Otro goles a cero lo haría Antonio Ríos. El Gabriel Rangel dijo que distracciones en pelota parada en el costado del partido. Les presento al equipo más goleado del campeonato, los estudiantes tecos. 28 pepinos en contra. Y a ti dar cuentas, el cinco goles a cero lo vendría a hacer el central argentino, No Varete. Aquí lo estamos viendo. Y sí, en tácticas viga no lo marcó nadie. Este déjelo solo a ver si la mete. Cinco pirulos se lleva el equipo de estudiantes.